Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, bienvenidos a esta nueva reseña. Vamos a estar hablando de la marca Bloom & Bloom de Justo y Bueno, supermercados o tiendas Justo y Bueno. Esta es una mascarilla para el cabello, dice que es mascarilla con queratina y tiene aceite de argán, jojoba y carité. Es una mascarilla de 250 ml, viene así con tapa de rosca, adentro pues una crema de una fragancia deliciosa como floral, rico, muy rico. Mmm, que rico. Y venía selladita con un papel gris, como deberían venir todos los productos. De verdad huele muy rico. La mascarilla está indicada para usar después del shampoo, con el cabello húmedo, de medios a puntas, así es como yo la he usado, como dice acá en las instrucciones. Dejar dos minutos, yo la he dejado como cinco, siete minutos, mientras que hago otras cosas en la ducha. Y luego la enjuago con únicamente agua, ¿listo? Son las recomendaciones de acá, no hay que ponerle shampoo ni nada de eso. Ahora, con relación al post mascarilla, ¿qué ha pasado? Pues bueno, miren, yo no he visto el gran cambio, pero seguramente es porque mi cabello no está quemado, no está partido, mi cabello no está maltratado de gran manera, ¿sí? Yo uso plancha una sola vez por semana y no en alta temperatura, entonces como que tampoco tengo el cabello tan fracturado como para decir, si de un momento a otro yo vi como esta crema hizo un milagro en mi cabello, no, no puedo decir mentiras aquí, ni en ninguna parte, entonces, entonces pues no, la verdad es que seguramente va a ir trabajando progresivamente y va a ir alimentando de a poquito la fibra capilar, pero no es como, wow, ¿sí? Ahora no sé sobre un cabello quemado de pronto por una queratina, un cabello muy muy maltratado por una decoloración y eso, no podría decir más porque no lo tengo así, tampoco sale un cabello súper enredado de la ducha, no, nada que ver, normal, normal, como si hubiera puesto un acondicionador sencillo y ya, entonces, bueno, no tengo nada desfavorable por decir de la crema, el precio también es favorable, por aquí les va a estar saliendo, porque en este momento no me acuerdo cuánto costó, y pues nada, creo que eso es todo con la crema. Otro producto que compré de la misma marca Bloom & Bloom es este y es desodorante, tanto femenino como masculino, este lo ha usado mi papá y dice que bien, que no hay ningún problema con él, de hecho, nosotros pues no vivimos en una ciudad donde haya mucho calor, entonces el cuerpo como que nunca tiene problemas con un desodorante, es una aplicación en el día y ya, no es como en otras ciudades o en otros países o los veranos terribles de otros países, donde de verdad el cuerpo, pues como que tiene, se le exige al cuerpo por la temperatura y tienes que higienizarte dos o tres veces al día. Entonces, bueno, yo compré el de chica para probarlo y también súper bien. Ahora, la fragancia del masculino, huele a hombre, huele a hombre, y el de mujer tiene una fragancia que no es tan cute, tan floral, tan suavecito, tan bebé, pero tampoco es una fragancia fuerte, desagradable, no, nada que ver. Aparte que como que sí te queda en el cuerpo, pero digamos, levantas los brazos y sentiste algún olor cuando levantas este brazo, no, ¿viste? No, si no, traspasa la ropa o algo así, no. Con otros desodorantes puede pasar y de todas maneras no es nada, tampoco nada terrible, porque pues es nada más una fragancia a un desodorante. Así que me ha ido súper bien, tanto con el femenino como con el masculino, según mi papá, porque yo no lo he usado. Y bueno, eso, eso quería contarles. Espero que ustedes también me cuenten si los han usado y cómo les ha ido con ellos. Yo la verdad es que nunca los había comprado, no sé, trato más bien de comprar cositas que se fabriquen en Colombia. Realmente compré esta marca porque ustedes me lo pidieron a través de Instagram y pues bueno, nada, quería también conocerlos a ver qué tal. Como les digo, es una marca española y pues hasta el momento bien, no hay problema con ninguno de los productos, de los dos productos que he usado de ellos. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña, cuéntenme si ustedes ya los usan y cómo les pareció, cómo les ha ido con ellos, dependiendo también de la zona de donde ustedes viven, es muy caliente o cómo es, si les aguanta el desodorante, una cosa así. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por los likes, gracias por darle like y comentar este video. Un abrazo, chao.